Felicidades mis queridos amigos, apreciada élite, en el marco del contenido de este canal en cual estamos participando con todas las disciplinas del arte y también reflexiones. Hoy vamos a compartir un poco de música con el maestro guitarrista Ramón Pastor Castillo, al cual le vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre sus proyectos actuales y futuros. En este momento él está pulsando la guitarra. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama El Amor es Azul. El Amor es Azul. Entonces, bien, coméntame entonces cómo estás de proyectos futuros. Bueno, primero debo decir, elegí este bueno musical porque este fue mi primer arreglo que yo hice en mi vida. Yo comencé a estudiar la guitarra y necesitaba tocar las melodías que me gustan. ¿Qué es lo que hago actualmente? No sé si se está oyendo bien. ¿Se oirá bien o hay que hablar un poco más? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Actualmente me estoy preparando para participar en el Festival Mundial de Tango que se realiza en Medellín durante los días del mes de junio, que es el aniversario del fallecimiento de Carlos Garrel en esa ciudad, la cual yo la conozco bastante. He estado viviendo allí, trabajando allí en Medellín. Y hay un tango que sería el que le gustaría interpretarles hoy en estos momentos, que se llama Más Solo Que Nunca. En estos momentos no recuerdo el autor, pero es importante que yo dé una muestra de ese mérito mío de participar en este Festival Mundial de Tango. Bueno, vamos a oír, ¿se llama? Más Solo Que Nunca. Nos separamos un día por un enorme cualquiera. Y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría, el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer. Ven, pensame en lo que hiciste, mi amor, está muy triste y no sabe lo que hacer.